y muy buenas a todos yo soy mao y estamos en el cuarto capítulo de campaña los pantanos en life for the 2 y pues nada como pueden ver arreglé un poco los fps un poco y se arregló también un mod que no sabía que tenía el de las letras estas de halloween no sé si lo está notando pero bueno no si tiene unos defectos por ejemplo eso de curándote no tiene los acentos y tal y no sé es un poco además de que no se ven los subtítulos o sea que lo quitaré bueno lo quitaré la siguiente campaña será en diciembre o sea que será tema de navidad o sea que ya no lo tendré bueno ni modo me hubiera gustado que se muestre bien pero claro como es hecho por gente de los otros de otros países pues principalmente donde se habla inglés no se usan acentos sé que básicamente los que hablen español pero bueno lo dicho espero que me vaya un poco más fluido que los anteriores capítulos no la traen conmigo en serio la traen conmigo una que la basa encima y no sé que adentra a ver ewe la 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 pues otra de estas munición nada yo creo mi modo sierra como que sierra rum rum en fin en fin no 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 ella ¿tú dónde vas? compañero Hay muchos negros sueldos hoy, ¿no? Dios, vaya a casa, ¿no? Bueno, una casa o lo que sea. No sé lo que es. Negro. ¡Reload! No hay más bomba. ¡Solicita un rescate! ¿Un rescate qué? Bueno, lo que sea. ¡Reload! ¿Esto se puede abrir? No. Botiquines. Ahí se ve una calabaza. ¡Oh! ¡Qué interesante! A ver. ¡Escopeta, por favor! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh, interesante! Bien. Aquí nada. Eh. ¡Uh! Píldoras. Bueno, no sé, hay unas píldoras. Nada. Bueno, no. Sí, 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 sí. ¿O no? Ahí no lo sé. Píldoras. ¿Y abajo qué hay? Nada. Bien, vámonos. A solicitar el rescate. Ate, 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 ate. Qué ambiente más... Tranquilo. ¡Puta, no la vi! ¡Oh, vámonos! Que allí tiene una metralladora, por favor. Por favor. A ver. Vale. Vale. Vale, eso por ahí, mientras dure. Y bajo por otro. ¡Hop! ¡Hop! Mierda, quita, ¿no? Eh, mierda, ¿dónde están? Por aquí. Dale. ¡Joder! ¡Ahora! ¡Joder! Espero que nos muramos. Que nos muramos. ¡Uf! Sigue saliendo mal. ¿En serio? Bueno, eliminamos un montón. No es cierto. Mierda. ¡No! 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 Mierda. Es en serio. Pero con un... Me van a venir por detrás. Me van a venir por detrás y me van a hacer traca, traca. ¿En serio? Nos vamos a morir, ¿eh? Nos vamos a morir. ¿Cómo digo yo? ¡Joder! ¡No! Es que soy tonto. ¿Qué pasa? Estoy tonto yo. ¿Qué pasa, eh? ¡Eso tonto! ¡Eso tonto! ¡Madre mía! ¡Lo que nos faltaba! ¡Vámonos! ¡Yo quiero tener libertad! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ay, joder! ¡A mí no me fastidia! ¡No! ¡Tenía que ser yo! ¡Es que tenía que ser yo! ¡Bit! ¿Es en serio? ¡Madre mía! No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, el segundo botiquín que uso. ¡Madre mía! ¡Vamos a morir! ¡Mierda mía! ¡Otro! Vale. ¡Madre mía! ¡Mejor que el coche es, ponderle! ¡Puta madre! ¿Esa posible? ¡No! ¡Mierda! ¡S Arenas! ¡Si será posible! Vale, le voy por otra No, mierda Ahora No, una araña ¿Es en serio? ¿Por qué el juego me odia? ¡Mierda, déjeme! ¡Mierda, déjeme! No, ya qué sé ¡Mierda, déjeme! ¡Mierda! Es un poco jodido, eh Vale, vamos otra vez ¡Mierda! ¡Puta vida, tete! ¡Mierda, déjeme! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡No, que son dos! ¡Que son dos! ¡Perra! ¡Mierda, levántame! ¡Levántame! ¡Puta madre! ¡Coño! ¡Mierda, déjeme! ¡Mierda, déjeme! ¡Puta madre! ¡No, verga! ¡No, verga! ¡Bueno, verga! ¡Jajaja! ¡En fin! ¡Yo todavía te tengo! ¡Muere, perra! ¡Bien! ¡Jajaja! 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 ¡Oye, la ayuda ya tenía que llegar, eh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! Ya decía yo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hostia, qué es eso! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡Que nos vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oh, sí, nena! ¡Sí, nena! ¡Sí! ¡Porque al volto! ¡Hey, todos! ¡Aplausos! ¡Espira! ¡Ja, ja, ja! Mau ha conseguido el logro. Kahunos, rescate. Qué copias. Quiero decir, ¿se para qué? Bueno, pues nada. Pues nada, hemos terminado la campaña Swan Fever o a los pantanos, suena mejor Swan Fever pero bueno, bien, vamos a ver un poco las estadísticas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Pues nada, si les ha gustado pues dejar un like y darle al Mario que baila, y pues eso, yo soy Mau y hasta la siguiente. Gracias por ver el video.